El aumento del crimen en diversos puntos de la república es uno de los problemas que el gobierno actual pretende erradicar con programas de ayuda social, sin embargo, la gente está harta y ante la falta de atención de las autoridades han decidido implementar un método llamado limpia de ratas en Chihuahua. Desafortunadamente la desesperación de los ciudadanos es mayor, pues esta práctica tiene tintes extremistas al grado de sugerir un toque de queda para terminar con la delincuencia que impera en la calle. La circulación de la noticia sobre la purga de rateros fue desatada en redes sociales por diversos usuarios, quienes pusieron el material a circular bajo un perfil falso, mismo intuye no pertenece a los pobladores sino al crimen organizado. Sin embargo, diversos medios continúan sin establecer el nexo con algún núcleo criminal, por ello todavía se le atribuye a un mensaje de carácter comunitario. Uno de los comunicados fue realizado por el usuario Pablo Largo, en la publicación realizada en Facebook, el sujeto en encapuchado sale portando un arma de uso exclusivo del ejército. En su mensaje mencionó que llevaría a cabo su primer limpia en la colonia Roma del municipio de Delicias, Chihuahua. Ante esta situación, el coordinador de seguridad pública, Tomás Acosta, exhortó a la población a no crear pánico, asimismo aseguró que la policía cibernética está tomando cartas en el asunto para dar con el personaje detrás del perfil. La limpia de ratas parece ser una iniciativa en contra de la delincuencia, principalmente en delitos implicados relacionados a cualquier tipo de robo. Por su parte la Dirección de Seguridad Pública y la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, continúan al pendiente de la población de Delicias. Con información de la opción Chihuahua y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.